Porque cuando estás tan a gusto Siempre te agobia en el día Esa puta gente, esa mala ruina Que se hace llamar policía Esa mala gente, esa puta ruina No hacen más que amargarme la vida Una vez me detuvieron Dos vestidos de paisano La china que me encontraron Allí mismo se la fumaron Y yo me quedé mirando Como un tonto acercado Me pusieron las pulseras Me llevaron a la perrera Como no quedaban pruebas Me enchufaron una papela Diez gramos de caballo Dijeron que me encontraron Soy preso y no traficante Ahora estoy en el Talebón Por culpa de una china Y de dos, dos maderos Por culpa de una china Esos dos que no han caído la vida La vida, la vida La vida, la vida Olé 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 Olé